Y a una disculpa amigos porque ya saben, tenemos unas pequeñas fallas, pero ya estamos otra vez aquí con Cris y Lenin. Bueno, me queda tu pregunta, ¿verdad? Claro. Tres canciones que más te gusten. Pues me gusta mucho Mágica Luna. No, Mágica Luna me gusta mucho. Me gusta también A Sangre Fría, que es igual la de Yuru Clan. Y me gusta también la rolita esta que es, de hecho, ¿cómo se le dice? ¿Ochentera? Es del grupo Fliirs, se llama Danger. Ok. Excelente. Y bueno, también quiero recordarles, amigos, llevamos de parranda, que el, bueno, The Big Circus International se queda una semana más aquí en Orizaba, señores y señores. Vamos a regalar más boletos en la semana, así que estén al pendiente, por favor. De hecho, ¿verdad?, que estamos regalando ya los boletos ahí. De hecho, hemos hecho muchas dinámicas, ¿verdad? Así es. Los animales muy bonitos, ¿eh? Yo ya tuve la oportunidad de ir y está muy, muy bonito, un show increíble. Los payasos bien divertidos, muy, muy divertidos. Y también, un payasito que ese día no lo vimos, pero ahorita salió, que se llama Luis Miguel. Qué padre iba al show. Ese día no lo vimos porque ya era tarde y no salió, pero ahorita que fui, o sea, fue otro, así, otro acto más, y estuvo padrísimo. Ah, no, pues hay que regresar entonces. Por eso nos vemos. Sí, ya lo vi, ya lo disfruté. Y, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Salgo más. Claro, al señor Emilio, muchas gracias por las facilidades otorgadas y por el espacio que nos brindó, ¿verdad?, para recibimos ahí en el circo y ver la función, y sobre todo porque nos dio pases para que pudieran asistir el público, obviamente haciendo algunas dinámicas. Y parece ser que de ahí se va a Córdoba, entonces estén listos porque allá tenemos sus pases también. Así es. Le voy a agradecer al señor nuevamente, Fortunato, este, de Bar Filtros, que anoche estuve yo allá en el aniversario, estuvo padrísimo, un saludo a mi amiga Kenia Peluche, que nos la pasamos de maravilla con ese relajito que tuvimos, ya sabes, ¿no?, que de hecho igual están invitadas cuando usen ir a Filtros y vamos a hacer. Gracias. Perfecto. A ver, en algún ratito. Ah, claro, pues de eso se trata, ¿verdad?, sí. De hecho, es más, igual ya se pueden acomodar ahí para dar un show o algo así. Sí, de hecho, estaría padrísimo, ¿eh? Claro que sí, nosotros puestos a cualquier antro, fiesta privada, evento social, ahí andamos puestos. Bueno, gracias, chicos, sus redes sociales, por favor. Así que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y YouTube como Chris y Lenin Music y el número para contrataciones es el siguiente, es 272-128-3123. También nuestro correo para cualquier cotización, para cualquier propuesta, etc., es chrisylenin.gmail.com. Ahí pueden contactarnos, pero pues más fácil, por el número, un WhatsApp, igual todo el tiempo estamos en nuestras redes sociales, moviéndolas, entonces nosotros contestamos enseguida. Y sobre todo porque este mes es al dos por uno, entonces pueden contratar y se van a llevar dos eventos por una, es cierto. No es cierto, amigos. Los artistas, así es. Sí, no, pues estamos bien puestos para colaboraciones, perdón, para cualquier chico que tenga ganas de entrar, nosotros también tenemos ciertas propuestas, ahí podemos hacer algo bueno. Nuestro productor que también es increíble, es el único, también busca en sus redes como Gen Fabián, es el duro aquí en la región, en producción, en beats, en instrumentales, él es muy, muy bueno, se lo recomendamos porque nos ha llevado, pues, hasta donde estamos. Él es el que nos ha apoyado, no somos dos, somos tres, él siempre ha estado ahí en toda nuestra música, grabando nuestras canciones, siempre, siempre hemos estado, hemos hecho un muy buen equipo. Así es, y pendientes, este, perdón, pendientes al nuevo sencillo Despacio, que ahora vamos a estar estrenando por ahí, en las redes sociales vamos a estar mandando, este, partes de la canción, y próximamente vamos a sacar la canción completa, y espero en el video, y pues, esperemos que les guste. Así es, ya disponible a partir del martes en Spotify, iTunes, Amazon, todas las tiendas musicales, todas las tiendas digitales, todas, 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 así es, en todas las plataformas. Y síguelo bailando, también ya vamos a estar grabándola, va a ser un videazo y un temazo increíble, así que esperen los chicos, amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí van a poder estar pendientes, mientras vean todas las canciones que tenemos, porque ya son bastantes, para que las vayan escuchando, y pues, vayan acoplándose, para que cuando nos vean en un evento, canten con nosotros. Así es. Claro, Rafa, saludos a tu productor, siempre detrás de las personas que damos la cara, siempre detrás, hay otra pieza importante, ¿verdad? Sí, exactamente. En este caso, les pido un fuerte aplauso para nuestro camarógrafo, y nosotros, gracias, y nosotros, en todos los eventos. Sí, la verdad, es parte importante de este programa. Así es, no lo ven, pero está ahí atrás. De hecho, no han contestado a la pregunta, ¿verdad que lo hiciste? No. Bueno, ponemos ustedes y la perdieron, el disco me lo quiero, yo, ni modo, gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, nada más que muchas gracias, este, a ustedes, chavos, por haber venido, por haber aceptado el espacio aquí con su compañero. Sí, la verdad. La próxima entrevista, nos encantaría muchísimo que fuera en Córdoba, que fuera ahora en Iguate, en casa de ustedes. Sí, muchas gracias. Y este... Piden conocer al camarógrafo, ¿puedo mostrar una foto? Ah, pues, claro, 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 claro. Aquí está. Para que lo vayan, para la cita, el camarógrafo. Sí, sí. ¿Se apagó? Sí, se apagó, sí se apagó, sí se apagó, sí se apagó, sí se apagó. ¿Ya tiene su falsa? Sí, claro, tiene su falsa. Muchísimas gracias por la invitación aquí, y claro que ya se tomó la invitación para Córdoba, nos encantaría estar por ahí. Sí, perfecto, nada más sentábamos, nos tomamos de acuerdo y para que vaya a quedar igual. Sí, claro, claro. Y hacemos igual y lo podemos, este, poner con, pudiera hacer con Uriel, con el chico que este... Sí, de hecho, va a haber muchas sorpresas. Igual en el mes de abril, van a haber muchas sorpresas porque vamos a estar igual en la Feria del Sport y muchísimas gracias a Fanny que nos va a hacer... Sí, Fanny, de aquí salvo vos, Fanny. Muchísimas gracias. Gracias, Fanny, te quiero mucho, te damos un abrazo también. Así es. Pues, pues, algo más, chavos, quieran agregar. Pues, nada más que agradecerles por la invitación aquí a su casa, y pues, muchas gracias, estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Este, pues, pues, esto es para cualquier invitación, para hacer música, ahí estamos ready, Chris y Lenin, ya saben, este, pues, ahí lo vemos en cualquier evento que nos podamos encontrar. Muchas gracias. Así es, perfecto. Ya saben, chicos, a veces ya nuestras redes sociales, como Vámonos de Parranda, en Facebook, Vámonos de Parranda Oficial, e igual en YouTube, ya están ya todas nuestras entrevistas que hemos tenido, ya están ahí en el canal de YouTube. Y en nuestros correos personales, digo, está Enrique Noñez Agüero, Víctor Blanco, y ya sabes, Martín Pérez Soriano. Martín Pérez Soriano, Álex Domínguez, igual, y ya, yo, viva, aquí también. Y ya lo conocieron en foto. Y ya lo conocieron en foto, pero bueno. Pues, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir en este programa. Muchas gracias, Iván Pérez, nuevamente. Nos vemos, esto fue Vámonos de Parranda. Vámonos.